y le bendiga en este día, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga de manera especial, sobrenatural, Dios le bendiga donde de día, Dios le bendiga donde de noche, Dios le bendiga donde van a ver este corte de este video, amados, hoy quiero titular este corte, este contenido con el tema guerra proféticas o guerra de profetas, bueno, en los tiempos que estamos viviendo en este pleno siglo XXI, estamos viviendo tremendamente situaciones difíciles, adonde tenemos hombres, mujeres de ministerio poderoso que portan un ministerio tremendo, poderoso, de los cuales en el camino se están cometiendo muchos errores, pero el ministerio que ha sido más perseguido, el ministerio que más guerra ha tenido, es el ministerio profético, pero hoy en día, no quiero hablar de la persecución que realmente tiene el ministerio profético, sino de la guerra de profetas que hay hoy, sino de las situaciones de muchos profetas que hay hoy, incluso hombres que se remontaron en un poderoso movimiento de revelación, de conocimiento y de muchas cosas más, pero dicho esto y dicho el caso, mis amados, cuando la puerta del error lo visita, cuando la puerta de la caída lo visita, entonces ahí viene lo que se llama guerra de profetas, guerra profética, ¿por qué? Porque los que estuvieron brincando con ese hombre o con esa mujer, inmediatamente este hombre o esa mujer cometió dicho error, falló en algo, entonces usamos fusiles, y los fusiles que usamos es nuestra boca para emitir juicio en contra de ese hombre que cometió ese error, y por eso es que hoy en día tenemos hombres bajo compresión, hombres con depresión, hombres que lo quieren soltar todo, porque lo mismo que brincaron con ellos, son lo mismo que hoy le hacen la guerra, por eso hoy yo invito a que si alguien al lado tuyo cometió un error, retáuralo, levántalo, y luego comparte con él, permite que ese hombre o que esa mujer que cometió ese error, se acuete en tu hombro, Dios te bendiga, suscríbete, comenta y reflexiona.